Sí, claro. Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y cada una de las personas que se enlazan el día de hoy en este webinar que tenemos permanente de la Facultad de Comunicación del Campus Norte, en donde estamos desde la Coordinación Académica de Postgrado, un servidor Jorge Hidalgo dándoles la más cordial bienvenida. Les saludo de parte nuestro director, el maestro Josu Garrits, y como ya saben, es costumbre en este espacio, solemos reflexionar y dialogar con los expertos en el mundo de la comunicación y el mundo de la mercadotecnia estratégica sobre aquellos temas que de alguna manera vamos tomando como referencia de la realidad en función de las distintas necesidades, nuestros escuchas, las personas que nos están siguiendo, aquellas personas que se han vuelto a sido seguidores de este espacio, y particularmente desde el Doctorado en Comunicación y Mercadotecnia Estratégica, donde tenemos pues una gran cantidad de contenidos y en nuestro canal en YouTube, y sobre todo a través de las coordinaciones de los distintos programas de maestría, como nuestra maestría en periodismo estratégico Unobus Medios, la maestría en gestión estratégica de medios, donde me acompaña el día de hoy por aquí también la doctora Andrana Martínez Nemesio, por ahí también tenemos participación de nuestros invitados de la maestría en comunicación y mercadotecnia, y hoy como les digo vamos a tocar un tema por demás interesante retomando estos trabajos de reflexión y diálogo que después de este periodo vacacional habíamos dejado en pausa, hemos tomado por ahí en función de las solicitudes de contenido que tanto nos han estado viendo dentro de este espacio, aquellos que tienen que ver particularmente con las estrategias en materia de comunicación y mercadotecnia digital, y hoy justo nos vamos a dedicar a reflexionar sobre este tema, sabemos que en últimas, en prácticamente los dos últimos años a partir de la pandemia una plataforma digital vino a sobreponer el trabajo de liderazgo que tenían los grandes gigantes como lo eran Facebook, como lo eran Twitter, Instagram, algunas otras plataformas, sobre todo para colocar el microvideo como una de las estrategias fundamentales para las campañas de entretenimiento, entretenimiento, de publicidad, de mercadotecnia, y de pronto en medio de la pandemia nos dimos cuenta que estos famosos retos que de pronto se habían viralizado tanto en algunas plataformas como YouTube habían migrado, desaparecen plataformas como Vine, y digo desaparecen en términos de práctica de consumo porque sabemos que siguen por ahí todavía circulando algunos de estos contenidos, que siguen por ahí en esos contenidos, y también por ahí en los otros que han sido todos los que siguen en algunas plataformas que siguen en algunas plataformas que siguen en todas las plataformas que siguen en alla ha dedicado a muchos de los jóvenes audiencias, pero sobre todo que ha logrado a través de estos famosos retos de bailes, chistes, acciones micro divertidas, de pronto empezar a atraer a otros públicos y otras audiencias que no estaban consideradas para esta plataforma. Cuando todo mundo decía TikTok es una plataforma para adolescentes y jóvenes, de pronto hemos visto como una generación millennial y particularmente incluso generación X y hasta baby boomers andan ahí dándose sus vueltas gracias a celebrities del mundo desde la década de los ochenta que han estado utilizando esta plataforma para reubicar su lugar en la arena pública y en la arena del mundo del entretenimiento y el espectáculo. Pero en ese mismo contexto también las marcas se han dado cuenta que el territorio digital pues está invadido también por estos discursos polarizados, mientras hay personas que van siguiéndote como marca, como celebrity o simplemente nada más como un usuario tradicional y de pronto te van dando el me gusta, te van dando comentarios positivos, de pronto ante un comentario que no resulta del interés del gusto de alguna micro audiencia o un nano sector de la población, se puede convertir de pronto en una crisis para una persona, para una marca o para un personal vendor. Y hoy vamos a hablar justo precisamente de esa temática porque sabemos que muchos de ustedes están inquietos en saber primero dentro de estas estrategias digitales que podemos nosotros tender en el mundo de TikTok, qué hacer si una de mis marcas, qué hacer si uno de mis contenidos de pronto cae en esa dinámica de el ataque de estos famosos haters, cómo responder, cómo contrarrestar en términos de campaña y ahí es donde nos vamos a apoyar con nuestro experto el día de hoy, Luis Manuel Vargas, a quien yo le doy la bienvenida y le agradezco a Luis Manuel que haya aceptado esta invitación para participar con nosotros y compartir su experiencia en esta materia. Luis Manuel, qué gusto verte y tenerte nuevamente en casa. Muchas gracias, muchas gracias a todos los que asisten, gracias a posgrado Sanávaca, a la licenciatura en comunicación, por supuesto al doctor Hidalgo, por ahí vi a dos queridos maestros, Tania Kolanovich y Edgar Farghier, a ambos les aprendí mucho, permítanme decirlo así, los quiero mucho, de veras que su vocación marca. Oigan, y a todos los demás que siguen, qué padre que estén aquí, la verdad es que aprovechen la universidad, me voy a ver un anciano diciéndolo así, pero se va en tres segundos y se disfruta muchísimo. A veces uno dice, ah, qué flojera la tarea, qué flojera el examen, pero ya el futuro es un momentito y se disfruta muchísimo. Este, ¿me sigo profesor? Sí, no, y de hecho, bueno, pues aprovechando un poco, Luis Manuel, para quienes no tengan el gusto de conocerte, me voy a permitir leer algo de tus semblanzas, sobre todo para que sepan de dónde viene tu expertise en este tema. Luis Manuel, como bien hemos comentado, él es egresado y ya habrán podido percatarse, licenciado en comunicación por parte de esta universidad. También ha tenido una especialidad en temas de publicidad y relaciones públicas por parte de la Universidad Panamericana. Tiene formación precisamente adicional en temas vinculados con el entrenamiento en Facebook Ads, Instagram Ads. Tiene cursos de especialización también en estas plataformas para temas de venta. Cuenta con otro tomado en comunicación corporativa, cursos para bebidas publicitarias. Ha trabajado durante mucho tiempo temas de marketing digital, storytelling, trabaja temas de sin explicaciones, luego el lenguaje cinematográfico, cursos para hacer marketing en Instagram. Como pueden ver, tiene una certificación también en temas de social media management, donde ha podido tener realmente un trabajo fuerte en estas áreas que tienen que ver con la comunicación digital. En términos de trabajo, ha trabajado de forma independiente en los últimos años como entrenador de marketing digital, creación de contenidos y consultor. Pero también se ha dedicado a la consultoría en temas de comunicación internas para GNP Seguros, para marcas como Tlatlan, donde ha sido analicista de redes públicas y gestión de marcas. Ha trabajado también como creador de contenidos para alta cultura. En la embajada de México en Irlanda, ha sido asistente del agregado cultural en términos de economía, prensa y turismo. Ha trabajado como secretario particular en la presidencia de la República. Ha sido el enlace de alto nivel de responsabilidad. Y bueno, pues como podrán ver, Luis Manuel Vargas es una persona cuya trayectoria profesional en estas áreas de comunicación, publicidad y desarrollo de estrategias, con lineamientos hacia la parte de comunicación digital, centrada en temas como storytelling, hablando en términos de objetivos, KPIs específicos. Pues se ha podido especializar en este tema, que para muchos realmente es de gran novedad. Y digo novedad porque estamos hablando que es un tema emergente donde incluso algunos programas universitarios no han logrado todavía generar una capacitación y actualización del todo. Esto se está trabajando mucho de la mano con la misma industria, con los mismos agregadores de contenido, las mismas plataformas. Y bueno, pues Luis Manuel ha sido ahora sí que beneficiado por las dos partes, tanto por la parte académica como la parte industrial, que le ha permitido tener esta experiencia. Y bueno, pues sin más, Luis Manuel, te vuelvo a dar la bienvenida. Agradezco a todas las personas que se están conectando, para aquellos que nos están siguiendo tanto en Facebook, nos van a seguir también en nuestro canal en YouTube y los que están conectados a través de esta plataforma de Zoom. Les comento, en unos minutos más vamos a empezar el conversatorio después de la presentación de Luis Manuel. Tendremos sesiones de preguntas y respuestas. Les pido que las vayan anotando para que cuando abramos micrófonos, chat e interlocución, pues puedan hacerla de manera directa. Así es que sin más, Luis Manuel, te cedo el micrófono y las cámaras que son todos tuyas. Adelante. Muchísimas gracias. Pues sí, así como lo comenta el doctor, soy Luis Manuel Vargas. Me dedico a entrenar emprendedores para que puedan vender mucho en TikTok a través de storytelling. Y bueno, pues ahí están mis datos. Quien me guste contactarme, seguirme en Mundo Digital Luis Manuel en TikTok, así me encuentran. Se los agradeceré mucho. Pues justamente la plática del día de hoy se llaman 10 tips para no engancharte con haters en TikTok. La verdad es que es un, como dice el doctor, es un tema en el cual pues vemos que va tumbando la herramienta a Google, va tumbando a Facebook. Y pues así es en marketing digital. A veces se habla o se trabaja por tendencias. Pero pues tenemos que ver cómo le hacemos para una vez que tengamos una imagen pública, no engancharnos con aquellos haters, odiadores. Pero pasa que quizá para el mundo de la comunicación, muchos de nosotros, ay, pues es obvio, es un hater, ¿no? Pero me he encontrado con que mucha gente todavía no ubica la importancia de por qué estar preparado ante ellos. Sea si eres un community manager, si eres un social media manager, si eres un emprendedor, tienes que prepararte para saber cómo tratarlos. Y bueno, ¿qué pasa? Previo, pensemos en la Revolución Francesa, estaba la guillotina, había los lugares donde se reunía la gente a esos espacios públicos y donde normalmente eran apedreados, guillotinados. Hoy muchas veces las redes sociales se vuelven este espacio. Twitter es la reina o el rey para muchas veces el hate. El hate, los odiadores, sería la traducción. Los trolls son aquellas personas que muchas veces tratan de bajar esta frustración que tienen en su vida, en sus trabajos, con sus parejas, y terminan tirando la piedra dentro de esa plaza pública que hoy se ve reflejada en las redes sociales. Es muy fácil cuando uno no tiene una identidad, cuando no lo tienes enfrente, cuando no tienes una foto o cuando no tiene los datos de contacto, pues llegas y arrojar la piedra. Entonces es importante entender que es gente que no se tiene que volver tu mejor amiga y que tú como persona que se está preparando para entrar dentro del mundo de la publicidad, de relaciones públicas, tienes que templar ese carácter y tienes que sobre todo resaltar los valores de la marca para así poder no salirte del tono que a la marca le interesa transmitir. Les pongo esta analogía de este personaje porque muchas veces vamos a ver cómo estas redes sociales nos permitan llegar a mucha gente, pero por supuesto no hay que tenerles miedo, sino hacer una preparación previa. Bueno, pues el primer punto del cual les quiero hablar para no encajarte con los critters es que tienes que tener claro que tienes que generar una marca personal. Todo es ventas. Sea que estés buscando un trabajo, sea que estés queriendo vender un producto, sea que quieras obtener una promoción dentro de tu trabajo godín, sea que tú quieras, no sé, vender un proyecto a nivel académico, a nivel de relaciones públicas, de cualquier temática, tú tienes que tener esta marca personal. Muchas veces la marca personal no se resume al mundo de las redes sociales, pero sí es importante tener presencia en ellas. Es importante entender que para poder vender tienes que ser parte del ojo público y bueno, pues muchas veces es un poco doloroso cuando tú empiezas a formarte esta marca personal, porque los primeros haters son tus amigos, son tus primas, son las amigas de tus mamás. Y hay que como que saber manejar esas emociones, porque pues claro, tenemos que cacarear el huevo, tenemos que salir a imagen, tenemos que además salir bien, pero también hay que controlar esos estímulos. Tengo una amiga que me dice, es que no eres chistoso, por eso no te haces viral. Y yo, es que no soy payaso. O sea, yo trato de venderme como alguien profesional, alguien que ha estudiado, alguien que ha trabajado en varios sectores. No me interesa ser chistoso. Es importante entender que todo lo que manejamos en redes sociales se queda. Por eso hay que tener mucha paciencia, tener mucha temblanza, pensar en frío antes de contestar, porque al final te están viendo no solo el hater al cual estás contestando, sino todas las demás personas. Es importante que tú te posiciones como líder de opinión para que tú, la gente, en vez de que tú vayas a buscarla y estarles rogando, sean ellos los que te buscan. Les quiero contar una anécdota. Cuando yo iba, cuando estaba haciendo mi proyecto estratégico en la universidad, otro profesor muy querido que se llama Fernando Flores Mota, me decía, oye Luis, a ver, tú, de tu generación salen 70. De la Universidad Ibero, de la Comunicación, de la UNAM, salen otros y pues no sé cuántos sean en ese momento, ¿no? ¿Cómo te vas a diferenciar? Y me quedé pensando como, ¿de qué me hablas? Yo soy joven, soy creativo, salgo de la náhuac, ¿por qué tendría que diferenciarme? Se van a pelear por mí. Y llega el momento, o llega el momento en la vida donde te sitúa un poquito y a la distancia fue para mí más fácil entender cómo me voy a diferenciar, cómo me voy a posicionar, cómo me voy a vender en LinkedIn o en cualquier otra red social para que sea yo al que busca. Dentro de los primeros puntos, y empiezo como a forma de Adal Ramones y quizá ahí ya le estoy diciendo la edad que tengo, punto número uno, los haters son tus amigos sin que lo sepan, aunque no quieran. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama interacción, que todos aquellos que estamos enfocados a las redes sociales o que nos interesa vender algo a través de ellas, necesitamos incentivar, necesitamos generar. ¿Y qué es la interacción? Pues cuando tú a través de llamados a la acción o de call to actions les estás dando likes, les estás pidiendo que te den compartir, que guarden para en otro momento, que no recuerden, puedan consultar tu video, que comenten. Y es un tema que para todo el mundo es lo de hoy, es el algoritmo te va a ayudar a que sigas teniendo más interés, te sigan viendo más y por lo mismo volverte, que más personas te vean, ¿no? Quizá cuando tú estás emprendiendo, tu finalidad no es tener muchos followers. No quieres ser Paco de María y esperarte dos, tres años que ya por fin te contraté a Amazon. Quizá tú lo que quieres es vender pronto. Y para eso hay técnicas para dirigir el contenido al público que tú estás buscando y no esperarte a que tengas que tener los millones de personas para realmente poder vender o mínimo sí tener un acercamiento con el cliente. Esos haters, repito, son tus amigos porque te ayudan a generar interacción. Y si tú tienes claro eso, ah, ok, ya me siento menos, ya me peleo menos, me encajo menos. Punto número dos. Muy pocas cosas serán crisis. Tenemos aquí la imagen de este joven que está guiando a alguien más y seguramente su rostro es como de ¿qué está pasando? Pasa exactamente lo mismo con la crisis. Hay que analizar la situación. Oye, si realmente esto va a hacer que me tumbe la empresa. Oye, ¿qué realmente mi marca personal se va a caer con esto? Pues quizá no. Quizá nada más hay que guiar la conversación. Y pasa mucho en la comunicación que queremos detenerla. Nadie puede opinar, nadie puede decir. Pasa mucho a nivel gobierno o a nivel corporativo que de aquí a que el de comunicación se lo pasa al gerente, al subdirector que no tiene nada que ver con comunicación, se lo pasa al actuario que es el director de RH o de mercadotecnia. Cuando llega el CEO, no, pues ya la gente ya opinó, ya se hicieron ideas, ya la gente entró en pánico. Hay que actuar de forma pronta, pero nosotros como expertos en comunicación o como expertos en nuestro negocio, somos aquellos que guían la conversación. Eso es muy importante que lo entiendan. Tú no le das el poder al hater, tú eres quien guía la conversación. Y qué pasa muchas veces en los corporativos es como, o en gobierno, de aquí no puede salir. Por supuesto que va a salir la información, a alguien se le va a salir, va a decir información que no. Uno manda, reenvía correos sin darse cuenta que lo está enviando. Eso se llama radiopasillo. Hay que detenerlo a tiempo. Me llamó mucho la atención, sin que yo consuma el programa, ahora que los de la academia les dio COVID, pronto el que es el, pues como el conductor supongo, salió a decir, oigan, nosotros nos estamos encargando del tema, los estudiantes ya están con sus familias, están siendo tratados, por favor, nosotros somos los únicos que vamos a dirigir la comunicación, nosotros somos los únicos que, y TV Azteca, que vamos a estar emitiendo los comunicados oficiales, no se acerquen a medios de chismes. Yo me imagino a los periodistas de entretenimiento, lamiéndose los bigotes por tener que complicar el tema. Ahí me pareció muy prudente. Salimos pronto, salimos rápido, antes de que las crisis se hagan, ¿no? Ahí no era una crisis, porque creo que se atendió muy a tiempo. Punto número tres. Hay que cacarear el huevo para vender. A veces pasa que trabajamos como locos en las empresas, pero si nadie se entera, si tú no lo compartes en un boletín, si no se lo dices a tu jefe, si no lo compartes con tu equipo de trabajo, pues ahí se va a quedar y bien gracias tu trabajo. Pasa lo mismo cuando queremos vender. ¿Cómo voy a cacarear el huevo? ¿Cómo le voy a decir a la persona que es mi cliente potencial? Oye, tengo la mejor crema que quita los barros. Oye, porque está acondicionada con, voy a decir una tontería, aloe vera con vitamina A, porque tiene proteína. Yo qué sé. Hay que decir los beneficios de nuestro producto. Hay que decirle a la persona cómo le va a ayudar este producto a resolverle una problemática. Por si alguien no lo está entendiendo, cuando las gallinas ponen, terminan haciendo el ruido, terminan cacareando, porque es su función en la vida o es parte de sus funciones. Como humanos nos pasa lo mismo. Tenemos que cacarear los logros. Si una empresa es empresa familiar, si es una empresa socialmente responsable, si hace donaciones, eso hay que cacarearlo, hay que transmitirlo, pero hay que transmitirlo con mis palabras, como yo quiero, y a los stakeholders o a los públicos objetivos que quiero comunicar. Punto número cuatro. Para no encajarse con haters, es el trabajo personal. Les pongo una imagen de un cuate que se está tratando con una especialista que seguramente habrá podido pelear con la esposa, tendrá frustraciones económicas, tendrá frustraciones porque no adquiere un nuevo puesto. El trabajo personal. Mientras nos acerquemos con un profesional apegado a lo científico, apegado a la investigación, será alguien que nos ayude a ubicar mi resentimiento y el resentimiento del otro. Cuando nosotros vemos a la gente desde el trabajo personal, desde la empatía, es cuando podemos ponernos en su trabajo. Por ejemplo, los carmelitos descalzos hablan mucho de llenarte tú, llenar tu vaso para poder dar mucho. ¿Cómo vas a dar lo que no tienes? Tienes que trabajar en ti. El odio se mata con amor, se mata con la empatía. Y así ya puedes entender, bueno, pues me tocó como community manager, como alguien que gestiona las redes de mi emprendimiento. Esto no es contra mí, no es personal. Esta persona tendrá sus propios resentimientos, sus propios enojos. ¿Cómo lo ayudo a que no los vuelque en la marca? Y tú no eres responsable de cómo esa persona se sienta, pero sí de cómo tú reacciones. Ahí sí. Y esa parte solo se logra con un trabajo personal, con un trabajo de asesoría, con un, dígale, coaching, mentoring, quien quiera irse a una medicina alternativa, está bien. Trabájense en lo personal. Pero el tema es, no lo dejes porque en ese momento donde nos sentimos sensibles es cuando tendemos a contestar mal. Y tenemos que tener un momento de stop, un momento de alto, donde reflexionemos, pero ese momento quizá en las redes sociales tiene que ser muy poquito. Por eso tienes que entrenarte para saber cómo contestar. Punto número cinco. Hay que actuar rápido y contundente. Siempre será un mejor plan que ningún plan. De nuevo, pasa mucho en los, sobre todo en las empresas, de aquí a que el CEO te da una cita, si la secretaria está de buenas, si tu jefe tiene tiempo, si tú tienes un nivel muy bajito, pues para que alguien te acerque, para poder acercarte a la persona que toma la decisión, pues es complicado. Hay que empoderar a las personas, pero sobre todo hay que capacitarlas dentro de, y ahorita indagaré más en ello, de crisis management, para que sepan cómo contestar. Se corrige en el camino, no hay de otra. A mí me gusta mucho Joan Manuel Serrat, que toma a la par una poesía de Machado, que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Claro que siempre será un gozo, y por supuesto que los que estamos en este son, seremos seguramente privilegiados, en que podemos seguirnos capacitando, y que tenemos las herramientas, la computadora, el celular, las habilidades en Word, sabemos de computación, para seguirnos capacitando. Pero por mucho que te digan en un curso, tienes que cubrir punto A, punto B, punto C, resulta que después llega otro investigador, de la comunicación, de la publicidad, y dice, no, ¿qué crees? Ahora hay que hacer A, punto 2, B, punto 3, y así hasta la Z. Tenemos que actuar rápido y contundentes, no podemos esperarnos a deprimirnos, hablarlo con la psicóloga, hablarlo con el sacerdote, ver si un maestro te puede contestar, tenemos que prepararnos, para que en el momento, donde se detone la crisis, empecemos a actuar rápido y contundente. Punto número 6, no ser agresivo, y no encajarte en play. A ver, entendamos que las marcas tienen su personalidad, y nuestra respuesta tiene que estar alineado, a la identidad de la marca. Eso es importante. Por ejemplo, si tú eres Louis Vuitton, no vas a ponerte a alburear a la gente. Eso no tendría sentido. Por supuesto que es el community manager, despedido en ese segundo. Tenemos que aprender a hablar, por ejemplo, si Sprite es juvenil, si habla con chistes, ahí sí se vale contestar de esa forma, ir alineado con la identidad de la marca, pero no agresivo. ¿Y qué podemos hacer? Si la identidad de la marca me lo permite, bueno, pues puedo permitirme utilizar la comedia, ser chistoso para contestar, ya si de plano ves que el tema no va muy bien, se puede utilizar un poquito de cinismo, pero el tema es ser creativo. Sí hay que trabajar sobre esos temas. Por ejemplo, siempre vas a estar muy fuerte, que estudies copywriting, que estudies neuromarketing. Habrá muchas técnicas, pero tienes que aprender a controlar esas emociones. A mí una psicóloga un día me dijo, tenía una problemática, y pues no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, ¿no? Me decía, Luis, ¿tú quieres pelear? ¿O quieres ganar dinero? ¡Ay! Fue muy fuerte, porque claro que me interesaba ganar ese pleito, claro que sabía que yo tenía la razón, pero el tema era, bueno, pues puedo dedicarme, hacerle entender a esta persona por qué está mal, o puedo dedicarme a lo que sí deja, no lo que. Entonces, pues yo les recuerdo, no sea agresivo y no encajarte a pleitos. Punto número siete. Preguntan muchísimo, oye, ¿es importante, o tú recomiendas que se borre? Si viéramos en el slide uno, que era sobre, le regreso un poquito, sobre generar interacción, likes, compartir, guardar, comentar, como que, ¿por qué iría yo a borrar? ¿Sabes? Al contrario, mi recomendación en TikTok, y en cualquier otra red social, es, dale like, estés de acuerdo o no, y responde, con texto, no solo con un emoji, con texto, donde tú utilizarás tu creatividad y tu profesionalismo para dar una respuesta alineado a la marca. Si se metieran con mi madrecita santa, bueno, quizá y sí voy a borrar. Antes no. ¿Por qué? Porque es un tema de interacción. Y, aunque indagaré en los siguientes puntos, también es un tema de tú poder demostrarle a la persona que sí sabes que se sienta atendida, que tienes los manuales, que tienes las preguntas y respuestas, para darle esa respuesta. punto número 8. Antes de la crisis, y aquí quisiera ser como es muy de teoría, la crisis es antes de que se detone, durante la crisis, y después de la crisis. Así es el manejo de crisis, el crisis management. Previo a la crisis, hay que contactarte con los stakeholders, con los expertos, hay que generar manuales de crisis, y así como se maneja a nivel corporativo de forma muy grande, también se va a manejar cuando tú eres emprendedor. Te tienes que dedicar una hora, dos horas, una semana, lo que sea, a generar ese manual de crisis. Hay un podcast muy bueno que se llama El Martínez, se lo recomiendo muchísimo, si están en temas de publicidad. Ellos hablaban de que, ah, pues gastaron los millones de pesos en una exposición, en una feria, en una exposición, y de pronto, oigan, pues ya mandamos al becario. ¿Y quién tiene la extensión? No, pues que el becario, pero ¿por qué el becario tendría que saberlo? Si es el nuevo o no. Los manuales de crisis nos ayudan a prever esos puntos. ¿En qué sala nos vamos a reunir? ¿En qué? ¿Quiénes van a asistir a esa crisis? ¿Dónde está el directorio? Si la persona uno no contesta, ¿Quién es la persona dos? Hay que hacer, hay que transmitirse, transmitirles información a nuestro, a nuestros colaboradores. De nada sirven los manuales, si ahí se quedan. Yo me imagino, y sin estar muy informado en el tema, ahora con lo del Sonora Grill, oye, pues seguramente, aunque vaya o no, las prácticas que están haciendo, que por supuesto no van, pues seguramente a ningún empresario le interesará quedarse sin clientes. Y aunque ahorita digamos, ay no, mucha gente va a ver dónde lo sientan, a la larga eso afecta. Si tú no haces, si no construyes herramientas para resarcir el daño, para mejorarlo, y no cacareas esos esfuerzos que estás haciendo, pues seguramente sí te va a afectar dentro de la marca. Hay que detenerse antes de que empiece la crisis, cualquiera, la que sea, a gestionar esos manuales de crisis. Y otro ejercicio que es, desde la empresota hasta el microemprendedor, hay que detenernos a escribir las preguntas y respuestas. Porque, ¿qué pasa? Una vez que se detona la crisis, fue tu culpa, te lo dije 20 veces, te mandé un correo, nos ponemos nerviosos, nos entristecemos, se nos acabó el negocio, me van a despedir. Hay que preparar esas preguntas y respuestas antes de que empiece la crisis, para que una vez que ya se haya detonado, podamos acudirlos a ellos. Seas el director, seas el CEO, o seas la persona que, no sé, tiene el trato directo con el cliente, por ejemplo, quien vende la dos, pues hay que, hasta a esa persona hay que dedicarle tiempo y capacitación, para que sepa cómo tratar a la gente. La gente al final no se enoja cuando le generas un problema, o cuando no lo atiendes de forma correcta. Se enoja cuando no le das una solución de forma rápida. Todos entendemos, seas Heineken, seas Coca, seas la marca que sea, que vas a tener problemas. Seguramente, mientras más crezcas, tendrás más margen para equivocarte. El tema es cómo le vas a ayudar a la persona a solucionar esa problemática. Y ya sea que tú le contestes dentro del mismo TikTok, o dentro de las mismas redes sociales, lo contactes con el call center, o le digas, oye, pues mira, al final entiendo tu molestia, te contacto con quien pueda resolver el problema, ¿no? Previo a que me acusen con la Profeco, o con quien sea, ¿no? Nosotros somos quienes guiamos la comunicación como comunicadores y como emprendedores. Punto número nueve. Un tema que justo está Tania y Edgar, no sé quién más se haya conectado, pues tiene que ver mucho con el embudo de conversión. No me daría tiempo de tocarlo todo, pero es un tema donde las redes sociales hasta arriba del funnel son donde interactúan, donde la persona no te conoce. Ahí es donde tú te puedes presentar a través de generar contenido en TikTok, del content marketing. Como punto rápido es generar los leads. Leads, para quien no sepa, es cuando te regalan un correo, te regalan su pixel sin que tú lo sepas. Te regalan tu WhatsApp para que tú puedas esos leads convertirlos en más ataques, en más impactos. Pero un punto que me gusta mucho resaltar es, tú no quieres vender. Tú quieres llegar a fidelizar, a ser el fan de la persona. Cuando alguien te está atacando en redes sociales, es el momento que tienes para decirle, mira, sí sé, mira, yo sé que mi producto, si no tomas dos litros de agua, te va a generar piedritas. Hay que atender a la persona. Tú quieres que se fidelicen. Tú quieres que esos prospectos se decidan por ti. Ese momento donde contestas es donde esas preguntas que generaste en las preguntas y respuestas te van a ayudar a que de una forma no emocional contestes en cualquier punto del funnel para que llegues a la fidelización y que sean esos clientes felices los que te recomiendan. Te vas a ahorrar mucha lana en términos de pauta publicitaria. Y el punto número 10, aunque es cierto que nosotros tendremos que escuchar, atender, guiar la conversación, pues por supuesto que va a haber momentos donde nosotros nos equivocamos o donde seamos nosotros los que vamos a requerir escuchar a la persona. Si ya diferenciamos en que hay personas que están resentidas, están enojadas con la vida, pero hay veces donde por supuesto que hay algo que podemos mejorar, pues eso es un feedback, es una retroinformación inmediata. ¿Cuánta fuerza no tiene el portero, la secretaria, el que está haciendo su servicio social para transmitir esa información? Como ejecutivos de comunicación o futuros directores, de marketing digital, de marketing directores, tendremos que estar muy abiertos y muy maduros a darles voces a esas personas. Nadie conoce mejor tu negocio que aquellos que tienen el trato con el cliente. Si tú logras entender eso, seguramente te vas a evitar muchos problemas y muchas juntas. Esa comunicación directa, inmediata, ya tú la puedes tener a través de las redes sociales. No tienes que pagarle a una agencia que te haga una encuesta, que te haga focus groups, que te haga alguna cosa. Esa es la información muy valiosa que la puedes encontrar dentro de estadísticas o que la puedas encontrar dentro de los mismos comentarios. El feedback es... De nada sirve este feedback si no lo pones en marcha, si no lo aplicas. Bueno, pues quisiera platicarle rapidísimo. Yo tengo un bootcamp de storytelling y TikTok. Un bootcamp no es más que un entrenamiento intensivo para que en siete días aprendas a contar historias que venden. Dentro de este taller tengo... Metemos conceptos de storytelling donde posicionamos a tu producto como el héroe que le va a resolver una problemática. O sea, con el poder de las historias te vamos a ayudar a vender. Tenemos un tema de lenguaje cinematográfico, adaptado de redes sociales. Quizá como comunicadores para nosotros es muy sencillo, pero nunca va a estar de más repasar cuál era la iluminación, cómo hacer mi primer guión, cómo hacer... No romper el eje, etcétera, etcétera. El tercer punto... Si usar el hashtag, si hay un horario importante, cuáles son las normas de la comunidad, cómo mandarlos al Instagram, cómo mandarlos al WhatsApp, cómo hacerme viral, cómo generar contenido que lleve storytelling. Al final, esta herramienta es... Ah, Recording Improversed. Ok. Son los tips de TikTok y el último son el cierre de ventas. Cómo vamos a utilizar el funnel de conversión no solo para que generes contenido, sino para que lo puedas llevar hacia tu Instagram, hacia tu WhatsApp. Y de nada sirve que te pongas a hacer contenido si realmente no vas a atender a la gente y lo vas a llevar a que te generen esos bits. Es la invitación rapidísima. Eso es a lo que yo me dedico. Por favor, síganme. Ahí está mi TikTok. Se llama Mundo Digital Luis Manuel. Mi celular es 5582-335793. Y bueno, pues por supuesto que ahorita habrá unos minutos para cualquier duda que tengan del bootcamp o cualquier duda que tengan en temas de marketing digital y de manejo de haters, de marca personal. Bienvenidas las preguntas. Pero por supuesto que si llegara a haber alguna otra duda, déjenme los comentarios del TikTok. Y con todo gusto, yo creo que algo de lo cual adolecemos mucha gente es no tener un mentor que nos ayude. Muchas veces se acaba el semestre y pues bueno, el profesor tiene más cosas que hacer. Aquí es una oportunidad de que como emprendedores y cuando estamos decidiendo qué hacer con nuestra vida, que seguramente será mucho el caso de las personas que egresan de los cogrados o de licenciatura, pues se sientan acompañados de gente que pues, uno, le puedes exigir, dos, ya pasó por algún camino y lo que no, tendrá que esforzarse para encontrarlo. Pues sea lo que yo les quería platicar. Son los 10 puntos. Podríamos platicar por horas, pero bueno, pues por supuesto que escucharlos. Doctor, no sé si usted tiene algo. Claro, pues sí, Luis Manuel, muchísimas gracias por tu exposición. Vamos a iniciar el conversatorio. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas por si hay alguien que tenga por ahí alguna inquietud para poder conversar en lo que se van animando las personas, tanto en Facebook como aquí en Zoom. Vamos a tratar de rescatar algunas ideas claves que me parecieron fundamentales, Luis, de tu conversatorio. Sobre todo hablando de que a lo largo de toda la exposición si hay algo que se enfatiza es que por mucho entretenimiento que hay detrás de esto, al final siempre hay una marca personal que es finalmente la que se va a ver afectada. Tú como individuo que estás dando la cara por tu marca, por tu persona, pero al final este tema del personal branding no se puede obviar. Por tanto, si yo estoy de alguna manera siempre utilizando las estrategias digitales como una narrativa con la cual de alguna manera yo quiero acercarme a mis audiencias, puede ser una narrativa divertida, mucho más formal, a lo mejor soy una marca que habla con distanciamiento y con cierto profesionalismo alrededor de este mensaje, pero todo el tiempo estoy construyendo una narrativa y el error en la narrativa tiene que ver muchas veces y por eso decías tú muy enfáticamente, es un storytelling que yo tengo que contar y con el cual tengo que guiarme. tiene una intención que es finalmente interactuar con las audiencias, incentivarlas, captar su atención para que después de esa atracción que yo logro en ellos, este awareness, pues puede empezar a ser un proceso de fidelización mucho más marcado, ya no solamente con interacción a través de mis contenidos, sino también a través de la manera como yo sé escuchar a mis audiencias. Y el problema muchas veces de los haters tiene que ver en que no sé escuchar a mis audiencias, como me decías. Finalmente, a lo mejor yo soy una marca que siempre utiliza su logotipo en un color rojo y un día se le ocurre a uno de mis usuarios cambiarlo a color amarillo y yo como community manager lo primero que hago es decirle oye, o bájase ese contenido porque no puede estar en ese tono amarillo porque nosotros tenemos registrado un color oficial que está el rojo, pues puede que a lo mejor por no saber entender que esa persona se apropió de mi marca de una manera noble como fan lo termino ganando con un enemigo o en contra o simplemente porque no supe narrar correctamente algo dentro de mi conversación puedo yo lograr tener hay una crisis. Entonces, me haces pensar en lo que Adela Cortina hablaba cuando saca su libro sobre la responsabilidad social en la era digital que invita a Manuel Castel se escribió en uno de sus capítulos que decían ¿cuál es el capital más importante en la era digital? Manuel Castel decía la confianza y la confianza solo se logra escuchando empatizando y acompañando y es un poco hacia donde tú nos estás yendo con estas lógicas que has comentado ahorita dentro de la conversación entonces después de hacer estas pequeñas puntualizaciones pues a mí me gustaría saber un poco de tu parte en lo que terminan de llegar las preguntas ¿cómo generar esas lógicas de empatía cuando somos marcas que no estamos acostumbradas a escuchar? durante mucho tiempo la conversación empresarial gobierno responsabilidad social era yo soy el que te comunico y yo soy el que digo lo que tú tienes que escuchar como audiencia y hoy en este tono de lo digital pareciera que la audiencia es la que habla y yo soy el que tengo que escuchar yo soy el que tengo que invertir el papel dentro de la comunicación ¿cómo hacerle en ese caso Luis Manuel para lograr estas empatías estos puntos de confianza que puedan generarme estrategias mucho más vamos a decirles en términos de fidelización mucho más cercanas a mis audiencias justamente a veces hay temas como bien simples como los corporativos asumen que los de comunicación y los de merca ya saben el tema o las personas de ventas pero no hay manuales de identidad gráfica ¿por qué? a ver o sea todos somos susceptibles a todos se nos puede pasar cuál es el pantone cuál es que si el logo es a X número de X ¿dónde están esos manuales? hay que trabajar en ellos y es parte sí de comunicación pero también es parte de a nivel directivo apoyar esas iniciativas y entender por qué son redictuables quizá no de forma inmediata o quizá no se ven de forma como en ventas pero sí al final te puede te puede detener crisis o como tú bien dices te puede te puede hacer que tengas menos haters internos y externos creo que hay un punto que es muy importante y bueno vamos no nos daría la vida para tocar todos los temas pero tiene que ver con change management o con sensibilización sí es importante que los expertos en comunicación utilicen sus herramientas para sensibilizar a los stakeholders hay que atenderlos a todos desde la persona de protección civil la persona que trabaja en el municipio la persona que todos nos tenemos que volver embajadores de marca y esa parte es muy importante y en el último pues claro en la época de los 70 bueno yo no todavía no no sé pero se reunían todos a escuchar la tele siempre en domingo los domingos hablaba el expositor hablaba la marca y los demás se callaban no había más 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 canales no había más forma de comunicarlo hoy estamos hiper impactados por todos estos estímulos por todos estos medios por supuesto que tenemos que atender a la persona tenemos que guiar esa conversación de nuevo pero pues es simplemente tenemos que atender a la gente antes era Luis Miguel inalcanzable que en la vida le iba a dar una entrevista a alguien así eran las relaciones públicas así era la comunicación hoy queremos ver una Camila cabello despeinada en sábado sin bañarse queremos ser naturales queremos conocerle no queremos ser un número más no queremos ser el cliente número 2524 queremos que nos atienda no queremos que nos pasen un call center donde después de 20 minutos y 40 opciones nos va a decir una contestadora no se puede siempre es importante sensibilizar entrenar pero sobre todo ser los canales para que así ocurra entonces hablaríamos de autenticidad de cercanía un poco en estas tónicas de lo que nos comentas para lograr estos puntos de empatía y fidelización y sobre todo como dices cuando mencionabas actuar rápido pero cuidar que cuando actuamos rápido no confundamos el actuar rápido con banear rápido que muchas veces la reacción de los community managers en el primer momento en que ven algo que no van a poder o no entienden cómo controlarlo antes de que se les salga dicen ocúltalo bórralo total no va a pasar nadie nadie se va a dar cuenta y tres segundos después tienen las redes ardiendo Cristina Rávago adelante Cris te puedes abrir ya tu micrófono para que puedas hacer tu pregunta de manera directa no te escuchamos Cristina si ya ya quedó aquí ah perfecto adelante aquí está primero que tal buenas tardes y muchas felicidades por la conferencia muy interesante yo nada más aquí un poquito es en esta parte de lo que comentaba también el doctor Hidalgo y lo que se manejaba de en esta parte que hoy en día creo que estamos evolucionando la parte del storytelling un poquito la parte del story doing porque al final lo que buscamos es que pues ya no solo que nos cuenten la historia sino que veamos lo que está pasando y cómo se está llevando a cabo y más que nada yo creo que esto lo que nos da al final es que logra generar esa empatía y también logra generar un poquito pues esa cuestión cercanía digamos este con la marca ¿no? entonces en esa parte pues ahí tú ¿qué nos podrías decir un poquito? porque yo creo que esa es la parte importante hoy en día cómo podemos ser mucho más humana la marca para que pueda acercarse mucho más al consumidor y obviamente logre tener esta relación con ellos claro gracias Cristina antes de contestarte nada más me gustaría retomar lo que decía el doctor una asesorada me acaba de decir no entendía quién eran sus clientes ¿cómo vas a generar comunicación si no entiendes quién es tu cliente? le dije oye no vete a platicar con ventas vete a platicar con dirección porque tienes que tener claro quién es tu cliente porque desde ahí es que puedes generar storytelling y puedes generar personajes si no lo entiendes pues ¿qué vas a transmitir? ¿lo vas a transmitir mal? y en concreto lo que tú dices Cristina para quien no esté familiarizado la diferencia es que el storytelling es un tema de contenido y el story doing es es un tema de cómo nosotros volvemos realidad los valores de la marca y cómo justamente generamos empatía si es muy importante que haya eso no podemos decir que somos empresa socialmente responsable si no hacemos algo por impactar a la comunidad o por mejorar nuestros valores en la comunicación no pueden ir solos se tienen que llevar a la acción y por supuesto que como tú dices eso se tiene que llevar a realidad a vivir esos valores y de nuevo pues nos meteríamos en temas de stakeholders pero también hay hay que preparar estrategias para atacar a todos y que todos vivan esos valores los valores de la marca muchas gracias a ti muchas gracias vamos con Edgar Fongier adelante Edgar muy buenas tardes a todos pues yo quisiera este felicitar a mi expositor Luis Manuel uno porque lo aprecio mucho y dos me da mucho gusto que estemos hablando de estos temas al nivel de profundidad que se están tocando y la tercera es felicitarlo porque si lo he visto en TikTok ahí en su canal y me dio mucho gusto saber de él que está haciendo sus viajes y recomendaciones y esa parte es la que nos da la credibilidad porque estamos viendo comentarios vistas vistas toda la interacción de la red social ver el algoritmo que funciona a veces sí a veces no y luego no nos damos no sabemos por qué en el primer video si llegó a tantas personas su alcance es tanto y el segundo fue muy corto y esa es la parte del expertise que estamos viendo desafortunadamente por el tiempo no vimos el funnel pero yo sí nada más quisiera resaltar esa parte que identifica Luis Manuel que tenemos que tener un planning tenemos que tener un plan y no nada más solo es el la ejecución el do 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 sino hay que hacer un planning para conseguir los objetivos que queremos y entra los 10 tips que hoy vimos Luis Manuel en verdad me dio una alegría verte y tu crecimiento te lo digo de plano personal y del plano profesional te felicito por tu exposición te lo agradezco mucho un abrazo gracias justamente aquí tenemos un experto en ads en marketing digital esta parte tiene que ver mucho con cómo generamos contenido y cómo siempre como comunicadores y en general el acuerdo es content y es king el contenido es el rey si nuestra comunicación es atractiva si manejamos ese storytelling seguramente tendremos que meterle menos billete a ese marketing digital para poder realmente enganchar y generar empatía con ese cliente y de hecho por ahí iría una pregunta seguramente obligada Luis Manuel y a ustedes que trabajan estas temáticas cómo capitalizar pues un fallo en la comunicación un ataque de haters para que después lo puedas utilizar a tu favor precisamente a través de estas lógicas del algoritmo si ya te está colocando como tendencia cómo cambiar la conversación darle un giro y utilizarla a tu favor aprovechando ese reposicionamiento Luis claro bueno hay marcas que lo hacen excelente Bubulubu Sprite este es es todo un arte ser community manager claro pero es importante de nuevo salir a dar la cara dejamos crecer las crisis porque pensamos que borrando el tweet o diciéndole no no nos parece ya la gente se atendió no te atiendo de forma particular salgo con un un comunicado donde soy claro no quedó el primer claro el comunicado saco otro segundo comunicado en poco tiempo tenemos muy poco tiempo para que la crisis se haga crisis entonces hay que salir a dar la cara pero de nuevo necesitamos ser humanos necesitamos marcas humanas donde atendamos al cliente no a la distancia y no desde ah pues no me conocieron si quieres quejate en la Profeco o en la distancia competente gracias Luis por ahí estaba Joyce Pacheco preguntando Joyce adelante si quieres abrir tu micrófono rapidísimo porque me va a entrar una llamada del trabajo pero este solo quería complementar que hay que amar a los haters yo trabajo con políticos y son los que me dan más interacción porque al final si tú haces una empatía con este tema y les demuestras que todo lo que están diciendo lo puedes cambiar a su favor llega un momento en el que el usuario te va a decir ok te creo te voy a dar la oportunidad entonces mi recomendación y complementando lo que tú nos decías es que contesten todos los mensajes de haters no los borren no les tengan miedo y enfrentense o sea para eso creo que estamos ahí para ayudar en esta situación de crisis muchas gracias completamente de acuerdo en relaciones públicas hay algo que se llama talking points yo ahorita he analizado mucho a una diputada federal hoy Adela sí está muy cañón lo que hacen otros partidos pero yo te vengo a hablar de mis resultados oye Ciro sí sí es cierto a nivel federal no sé qué pero yo te vengo a hablar de mis resultados nosotros guiamos la conversación nosotros somos los que tenemos que amar esos haters como lo ponía en la primera lámina por el tema de la interacción muchas gracias Luis Joyce Jorge Hansen tienes por ahí el micrófono adelante gracias buenas tardes saludos a todos qué tal Luis Manuel fíjate que tengo yo bien bien gracias fíjate que tengo un proyecto ya desde hace varios años un lo que se llama urbaniclismo pero lo he hecho de manera como hobby trata de doy sugerencias de cómo andar en la ciudad en bici sucede que yo viví en Los Cabos y regresando a Los Cabos me hartó tomar el transporte público o usar el carro entonces me animé a usar la bici poco a poco vi que hay maneras de usar la bici y como yo he sido conductor de automóvil pues he tenido mucho cuidado y mucha precaución y no me voy como los ciclistas que parece que están paseando en domingo y afortunadamente por las medidas de precaución que he tenido me he salvado de que me atropelle un microbus dos veces entonces yo doy sugerencias de cómo usar la bici en la ciudad yendo de satélite a la Roma no sé de de Clavería al sur de Coyoacán a varios lados he hecho muchísimos kilómetros y pero ya voy a hacer esto de manera más profesional entonces parte de lo de las sugerencias que doy en el canal también hablo de que mira por aquí te puedes echar unos tacos o mira aquí hay un museo muy bueno o aquí hay un parque que puedes venir con los niños etcétera y también hablo de las bondades que ofrecen de repente las calles no de las alcaldías o de los municipios del Estado de México pero me comentaban que no sería bueno que yo si si veo un demérito en las avenidas o veo que hay algo mal que no hable que no hable mal de las alcaldías yo no quiero hablar mal de las alcaldías pero sí me gustaría evidenciar el trabajo tanto bueno como malo de una alcaldía ¿crees que sea conveniente para el canal eso? yo te diría lo mismo así si tú como en el pedir está el dar ¿no? yo creo que se vale todo pero si tú generas una cita o generas un comunicado bien redactado un video donde oigan veo esta situación les agradecería que nos apoyaran ¿sabes? así como que que es diferente pero eso es un tema más como de en mi caso porque yo sí puedo ser muy reactivo del trabajo personal como lo hablábamos en la diapositiva oye yo voy a tratar esta persona que al final pues muy funcionario público pero es una persona que tiene sentimientos no voy no voy a a a a pelearme con ella sino voy a oye y esto te puede ayudar a que la ciudadanía te quiera más a que vean tus resultados es el acercamiento es como un cliente pues si tú eres una agencia con una empresa por ejemplo claro no no comentarios tipo twitter ¿verdad? que están de repente fuera de lugar sí no no y digo al final todos sentimos pues todos tenemos todos tenemos madre ¿no? este ¿por qué te dirías? o sea a ver si dicen algo de que oye estás gordo estás yo que sé estás visco bueno ok ahí sí no no lo podemos permitir ¿no? tendremos que ser los más educados pero dentro de la comunicación pues sí nos podemos permitir tratar a la otra persona como quisiéramos que nosotros nos tratara ok muchas gracias saludos y éxito gracias gracias Jorge por tu pregunta tenemos a Gonzalo López también por aquí Gonzalo adelante ya muchas gracias este yo quería preguntar porque recién empecé un un blog donde reseño cervezas soy sommelier cervecero y me ha tocado el caso de productos que o o simple y sencillamente no son agradables o de plano es una aberración tomarte eso y tanto de cosas que yo he conseguido o yo he comprado a que me ha proporcionado gente que yo conozco para que la pruebe y la reseñe de repente no sé cómo cómo abordarlo ok un poquito es me voy por las ramas de tiene un color bonito o o o espuma padre y me hago güey con el otro tema o de plano no sé pero como que no sé cómo abordar eso ya yo creo que hay niveles de comunicación y me vas a dar pauta para hablar otro tema en el cual puede ser que tú tú decides quién va a ser tu audiencia por eso son importantes los call to action los hashtags este cómo tú te presentes si te presentas con corbatas si te presentas en pants tiene que ver con cómo vas generando esta marca personal y esta reputación pero pues lo que quizá para ti es una aberración yo no entendería por qué es una aberración a veces suponemos no tú pero en general suponemos que la otra persona ya sabe lo que yo sé oye pues todos venimos de bagajes diferentes si estás en la universidad pues unos son de posgrados otros son de de primer año de licenciatura y aún así pues por los maestros enseñan cosas diferentes tú puedes decidir qué información es la que quieres transmitir si quieres hablarle a un público y tiene que ver también perdón con cuáles son los objetivos de tu empresa si tú quieres si tu cliente objetivo es un sommelier o son no sé empresas que hagan catas de vino pues seguramente tu comunicación tendrá que ser más elaborada si tú hablas de un de gente que quiere aprender a saborear a a catar cerveza pero pues oye háblalo como dummies yo siempre soy de la idea de que la comunicación se tiene que manejar con manzanitas muchas veces en los artículos de la evaluación científica ay no entendí ya lo leí dos veces ¿no? si logro bajar esa comunicación a sentimientos seguramente va a ser más fácil transmitir tu producto o los beneficios perfecto muchas gracias gracias Gonzalo por la pregunta y vamos hacia el cierre de este conversatorio Luis y a mí me gustaría cerrar con un tema que es hoy también clave dentro de las estrategias digitales en TikTok que tienen que ver con la monetización estabas tú hablando de cuando hacemos estas narrativas pues tratamos siempre de hacerlas lo más genuinas creativas empáticas cercanas pero ante el éxito de muchos de los tiktokers de pronto pues viene la tentación de la monetización la monetización y ante lo que comentaba Gonzalo ahorita pues oye la gente lo buscaba él porque era un sommelier auténtico porque no tenía tapujos para decir esto me gusta y esto no y un día de repente se le ocurre monetizar y hacer una especie de public reportaje detrás de su tiktok y la gente y la gente empieza a decir y qué pasó aquí dónde quedó el auténtico porque entonces el día de mañana cómo voy a diferenciar cuando haga una reseña auténtica a cuando haga una reseña pagada y disfrazada cómo hacerle porque ahí vas a tener pues obviamente una respuesta de tu fandom que podría el día de mañana convertirse también en una especie de hater pero ya más que un hater como el tradicional este que ataca que polariza la conversación es más bien alguien que se sintió defraudado y desencantado del proyecto que venía encontrando contigo y que ahora ante la desilusión te ataca cómo recuperar a ese a ese usuario que ya tenías cautivo que lo habías enamorado por este cambio en tu estrategia de comunicación metiendo de repente un public reportaje monetizando y no permitiéndole distinguir la frontera entre el entretenimiento y la publicidad claro cada vez se habla más de la hiper segmentación en en comunicación antes en los 70 era todo el mundo a las a las a las 7 de la noche hoy tenemos que ver qué nobilces económico tiene qué demográficos tiene pero también qué lo mueve qué lo motiva nos podemos quedar a nivel de es mujer de 35 45 años no es la misma no es las mismas necesidades quien estudia en esta universidad tan prestigiosa quien es tú quien es quien vive en Chiapas por ejemplo no hay que entender cuáles son los motivantes de la persona eso en temas de segmentación no es sólo los demográficos sino qué le mueve cuáles son los puntos de dolor que va a solucionar tu producto si tú logras comunicar eso es mucho más sencillo aunque yo te diría que un nivel como supremo de comunicación son los insights los creativos publicitarios eso es lo que buscan buscan transmitir historias para poder transmitir esos beneficios que muchas veces no son vitaminas o no son lentes policromados este a cosas muy técnicas no es el otro día me pasó una abuelita bueno se lo escuché a una a una óptica una abuelita con todos los trabajos le compró sus lentes al niño y pudo leer a los nueve años wow en vez de decir esto es este importado y tiene fierro y oye que a nadie le importa tú lo que quieres es veo y me veo bien está bueno pero es el poder contarlo con las historias ahora en el tema de la monetización de TikTok mucha gente se quiere enfocar a ello pero es importante entender que o te dedicas a monetizar en TikTok que quizá cada persona por mucho te dará 50 centavos 10 pesos o te dedicas a vender un producto y las dos se valen quien quiere nada más tener marca personal y volverse como chingo amiga o como alguien así y que ya cuando tienen los 300 mil seguidores el millón los busque Amazon ok se vale hay que entender que quizá tendrás que un año no pedir un call to action a comprenme o mandarlos a la página depende que se requiera pero puede ser que como emprendedor primero quieras obtener capitalizarte para poder llegar a hacer eso y ya del tema en concreto pues sí creo que la reputación es importante si a todos los que te pagan terminas diciéndole esto es buenísimo es lo máximo cinco estrellas pues va a llegar un momento donde cuál si va a ser realmente cuando te va a creer alguien pensemos en Pedro y el lobo una vez los engañas pero ya cuando vas 20 veces será más difícil así es pues muchísimas gracias Luis Manuel por este conversatorio que nos ha regalado esperemos que las personas que el día de hoy nos acompañaron pues tengan por ahí alguna duda inquietud puedan acercarse sobre todo a conocer un poco más de lo que tú estás generando me gustaría cerrar esta conversación precisamente compartiendo de parte de nuestra facultad pues este reconocimiento que hoy te damos de manera virtual este Luis para que puedas tenerlo también ahí en recuerdo de tu participación el día de hoy aquí en este webinar que tuvimos contigo 10 tips para mancharte con haters en TikTok te agradezco muchísimo Luis Manuel Vargas espero que próximamente también te podamos tener por aquí dentro de la facultad de computación en la parte análoga física también con los alumnos de nuestros programas de posgrado compartiendo estas experiencias Luis Manuel muchísimas gracias yo encantado muchísimas gracias a todos los asistentes a la universidad y si se animan las primeras 5 personas que se animen al bootcamp les regalo 30% bueno pues ahí está esperemos que algunas personas te busquen por ahí Luis Manuel y la próxima semana vamos a tener también la participación de Marisol Canover Blancas ella es diseñadora de modas egresada y maestra en administración de empresas por la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria de la moda en términos de reconocida fashion speaker analista de tendencias y asesora de la región en Latinoamérica y nos va a estar hablando sobre para interpretar y analizar tendencias de consumo y estilo de vida esto es un tema muy interesante sobre todo para aquellos que están trabajando como cool hunters en la parte de marketing pues puedan saber por dónde estar rastreando tendencias cómo generar alguna metodología para identificar cuando algo no es una moda pasajera sino que llegó para quedarse próximo lunes 29 de agosto de punto de las 16 de la tarde estaremos participando y dialogando con Marisol Canover Blancas como les digo y he colaborado con importantes medios de comunicación como la revista Women's Wear Daily de New York y el Universal el Perico en Reforma y la revista gremial KS y bueno pues será un gusto verles nuevamente la próxima semana y les agradecemos muchísimo su participación en este webinar en los proyectos de programas permanentes de formación en términos de comunicación mercado técnica periodismo y entretenimiento en la línea estratégica que tengan una excelente tarde fue un gusto haberles visto escuchado y platicar con ustedes el día de hoy hasta luego gracias